TNT Tag Oye, se ve bien feo el Minecraft sin este Sensor Shader A ver Eh, resource pack No, resource pack no Chesumare, video, shader Ah, si tengo, los Sildurs Chesumare se ve más horrendo creo ahora Estudia, tonto Bueno, el punto Creo que una parte de Sildes Yo recuerdo, ahora que lo pensé, creo que si les he contado Pero creo que lo conté en trobo Tiene un nivel 3 de la mañana Un día que no hay nadie, o sea Pero bueno, a ver, lo voy a contar, no hay problema Muchas gracias Game24 Mano ya fue, te pedí perdón, no cuentes Lo de nuestro pasado, lo siento man, te voy a exponer Te voy a exponer Porque me trase bien feo Ricardo dice Mano, antes que cuentes, quería Nomás quería avisar que desde el 24 de enero Sigo esperando El día 36 de los dailies De Instagram Y que yo sepa El dailies 37 iba a ser el 25 de enero Pero Pero como no soy calendario No opino Ya ves, mano Tú mismo te respondiste Oye, ¿hace cuánto no toco dailies, ah? Sé cuánto Bueno, como iba diciendo Cambiaba de tema de una Oye, no, se ve feo con shaders Encima no veo si viene alguien Mano, postulaste a lo de Aldo No, todavía no, verdad Ahora vas a recordar Después de esta parte Después de la mini anécdota Es mini, literal Es pibilín Bueno, el punto Yo Estaba Yo estaba En una época Creo que esta es la parte que sí les conté Estaba en una época en la que yo ni salía ¿Cómo? ¿Cómo no? Como ahora Pero a nivel Yo, una persona totalmente serena Yo he dicho que ese tiempo Ni tomaba Era una persona que no era Era alcohólica cero O sea, no tomaba nada De alcohol Nunca salía a muchas fiestas En general Porque lo que Lo que a mí me daba miedo En su momento Era No estar estudiando Y que encima Encima no me funcione Lo de las redes sociales Para ese punto Yo ya vivía solo Sano era Sí, sí, era sano Era Yo ya vivía de las redes sociales Ya vivía solo Pero digo Siempre Como siempre Me decían Oye Eso en cualquier momento Se puede acabar Entonces yo Sí medio vivía un poco traumado Y un poco con el miedo Digo Pues sí, es verdad Pues mañana O una de dos O ya no paga YouTube O este O O la gente se aburre de mí O No sé Cualquier cosa puede pasar O me reducen el sueldo a la mitad Porque justo en ese momento Estaba como lo del copyright Súper fuerte Bueno, empezaba a ser súper fuerte No sé qué Entonces lo que yo hacía Era subir un montón de videos Estaba todo el día chambiando Por así decirlo Y No me da tiempo de nada más Literalmente Entonces Ya como a los No sé Veis de 21 años Yo Quise Ya empezar a salir con gente Con Bueno, con chicas en general ¿No? De hecho me acuerdo que No sé si Algunos se acordarán De mi De mi blog Yendo a What the fuck Yendo a Machu Picchu Bueno, en ese momento Este En ese momento De hecho incluso En el mismo Machu Picchu Yo terminaba Grababa ese día Terminaba Yo llevé mi laptop Editaba ese rato Lo subía con internet de mierda Y Casi no dormía Porque tenía que salir Pero tenía que subir videos O sea Era muy De verdad Yo de verdad En ese sentido En ese apartado Si me Me arrepiento un poco Porque creo que Me hubiera gustado Disfrutar un poco más Este Mi Mi viaje A Machu Picchu Yo por eso quiero volver Y de repente No estar tan Pesado con el tema De subir videos Bueno El punto Este Entonces De hecho yo me acuerdo Como iba diciendo Que ya Yo ya quería empezar a salir A conocer a alguien De repente Este No sé Ya quería No sé si Tener novia Pero hacer algo Porque estaba Un poco Cansado Y El punto Es que Me acuerdo yo Incluso cuando yo Ya estaba ya En este En mi En mi cumpleaños Porque mi cumpleaños La pasé allá en Cusco Yo estaba gileándome A una flaca Estaba yo de gil Estaba gileando ya Pero estaba ya En tiempo pulpo Estaba en varios chats Hola ¿Qué tal? Oye No sé qué Oye ¿Cómo estás? Bueno Entonces Este Bueno Con la chica Al final Si nos vimos No sé qué El punto es que Yo ya estaba ya Medio en ese mood ¿No? De oye Vamos a conocer gente Y una vez vino mi pata Un pata de De colegio Que creo que Bueno Lo conocen Porque es Marco Bueno Para los que vieron El stream ese Este Una vez invité a un pata Miedo del colegio Bueno Marco Entonces este man Viene Y me dice Oye Lo que pasa Es que Hay una chica Que era del colegio Y yo la conocía Que medio que Se empataba un poco Con Marco ¿No? O sea Como que salían a veces Como que se veían así Hace tiempo no la veo Y como te he dicho Para ¿Cómo es? Para Ah No sé si me dijo Para tomar algo O para ver algo Y yo digo Ah bueno Ya normal ¿Podemos venir acá? Si normal Venga Ya vale Mi casa era Este Mi departamento era Este ¿Cómo es? Era hotel gratis Esa mierda El punto Este ¿Cómo es? Me dice Va a venir Con su amiga De no sé qué Ah ya Ok Se puso interesante El asunto Va a venir con su amiga No sé dónde Ah ya Bueno Bueno pues te haré la taba Bueno Para que Estés solo con ella Te haré la taba Y estaba ya Este Cierro Cucho Se muere Morí tan rápido Solo que dábamos dos ¿No? Un dos para dos No porque también estaba Mi otro para También estaba Este Brian Entonces Un día Vinieron Este Yo Te digo Ese tiempo Yo ni tomaba Ellos empezaron a tomar Sus coronitas Algo así Estaba con mi Con mi gaseosa Y estábamos hablando Que Este No me cayeron Para nada mal De hecho hasta me parecieron Me pareció interesante Incluso Porque Este Te digo La chica que ya conocíamos Porque había una que era de mi colegio No la amiga La amiga Yo recién la conocía Este Pero la que estaba Este La que ya conocíamos Empezamos a hablar Y la chica veía Doramas Y me acuerdo que Nos empezó a recomendar así No sé cuál Yo le conté que solamente había Estabó Y super flowers Bueno El punto es que Tema de conversación No faltaba ya Y mira tú Em Yo que era un Main que no Realmente Este No me considero Ni me sigo considerando Un buen hablador Ok Un buen Este Una persona que te saca Tema de conversación De donde sea Pero bueno Estuvo cómoda La La Para yo tener pocas prácticas Estuvo muy cómodo Todo el asunto Estuvimos hablando Este Fue divertido No sé qué Y bueno Yo no te digo Yo no tomaba nada Así que no necesitaba Ni siquiera Alcohol Como para tener una buena Una buena Una buena Una buena conversación Entonces la chica La otra La amiga Bueno nos empezó a encontrar Su vida también Que sí Que estudiaba Y no sé dónde Que se ganó una beca Que nos contó Una rateada que hizo Que ella En el colegio Postuló para una beca De Yo creo que habrá acabado La carrera De la Esam De la UNAM No me acuerdo El punto es que Esta con chisamera Lo que hizo fue cambiarse En el DNI La dirección Eso es una huevadaza Eso les conté Se cambió En este En el DNI Se cambió La dirección De su casa Y cuando Porque van a verificar Cuando pides una beca O cuando ganas una beca Van a verificar Que realmente no tenga nada No sé si es el real Que es televisión Se come ¿Usted come tres veces Tiene Este Entonces Si le pusieron Como que Una cita Diciendo Tal día vamos a ir A tu casa A ver como No sé qué cosa Y Ella había cambiado Y había puesto Una dirección De un asentamiento humano Literalmente Entonces Era tan hecho mierda No sé si fue inventado O de verdad Era un asentamiento humano Pero era tan hecho mierda El lugar Ellos tenían miedo Bueno ellas Porque Ellas mamá Porque Si llegaban a ir Este Al lugar Y preguntaban A un vecino o algo Obviamente no las conocían Porque no vivían ahí Entonces este Dice que fue Tan hecho mierda La dirección que pusieron Caminaron tanto Había tanta tierra Que Después de No sé qué 40 minutos caminando Así lo contó Que la inspectora Dijo Bueno Si Viven de acá para allá Porque La dirección daba Que tenía que ser Caminando Si viven de acá para allá No hay problema ¿No? Entonces No más No fue Dio por hecho Que de acá para allá Si necesitaba la beca Porque te digo La dirección estaba hecha mierda O eso es lo que nos contó Si le dieron la beca Pero este Pero ella vivía con miedo Porque Dice Si se llegan a enterar De que realmente No vivo ahí Y que realmente Tengo iPhone Por así decirlo Este Bueno No sé Algo así lo dijo Como van a ver Que si Faltarme Realmente no me falta Este Dice que si Le pregunté ¿Qué pasa? Si se descubren Ya pasó Que había una chica Que le descubrieron Y que le Le hicieron pagar Como que todo El Como que toda la carrera Todo lo que había Este o se le hicieron pagar O sea Se le pusieron como multa Eso más una multa Y A la verga Pues la mensualidad Realmente en esta universidad Bueno Ni casi ninguna privada Está barata Y Bueno Nos contó eso Me hizo gracia Y me quedé con esa historia Pero no Ah bueno Que rata O sea Igual es por estudiar No es que está haciendo eso Para robar Lo haciendo para estudiar Entonces bueno Me cayó bien Porque se notaba Que bueno Le gustaba el estudio Y era chanco buena Por así decirlo Entonces Para esto Yo todo Inocente Porque te digo Yo era Estúpido Bueno Eras Bueno Más Ok Eh No sé yo Si Bueno Fue a propósito Ya Lo que pasa es que la chica Dejó el cargador Eso si les conté Esa es la parte que si les conté La chica dejó su cargador Sin querer Ok Entonces Este Estuvimos Como que hablando Oye Cuando puedo ir A recoger Mi cargador Ah bueno No sé Cuando quiera De hecho Tengo libre Tal día Realmente tengo libre Todos los días Lo que pasa es que No le puedo decir eso a alguien Porque es como un vago Queda como una persona Que no tiene nada que hacer Que en realidad Tiene que hacer Lo que yo pudiera Acomodar mis horarios Y ser muy flexible Bueno Si a partir de Las 5 El jueves O viernes Si llega Ah ya Normal Este Bueno voy viernes Vale No sé como estuvo 2 o 3 días sin cargador Realmente creo que alguien le prestó Y este Ya cuando vino Bueno Te digo Yo estaba en ese mood Pasó lo que tenía que pasar El real Se vienen cositas Y el real Pasaron cositas Uy 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 Y este Y ya bueno Quedó Y quedamos Para vernos otro día El punto es que Llegamos a Es que yo realmente Yo Yo No quería O sea La chica la vi muy piola ya Pero yo no No quería una relación Por así decirlo Entonces Ya llegó un punto En el que si nos veíamos Tan seguido El real Que somos Mucha madre Entonces yo digo Bueno ¿Por qué no tener una relación? ¿No? Y es la peor Es el peor motivo Para tener una relación Realmente Es el peor motivo El real ¿Por qué no? Si es Si tu Si tu motivo Para estar en una relación Es un por qué no No estés Weo Porque es el peor motivo O sea Tiene que estar Enamorado No decir No pues Quiero estar con él Quiero O sea No me imagino Estando con Con alguien más De repente Entonces Llegamos a estar En una Entre comillas relación Digo muy entre comillas Porque Te digo Nos veíamos una vez a la semana Acá pasamos de vez en cuando Este Mucha madre Vete Vete Perro Ah ya No mal Y este Era yo ¿No? Era otro king Con mi cara Entonces A todo esto Claro Te digo Nos veíamos una vez a la semana Haz de cuenta Que la cuarta Quinta vez Que este Que nos vimos Ya estábamos de noviecitos Se supone Y No sé por qué Yo Bueno yo hasta ahora Realmente Y creo que Este No digo No sé si es cierto Desde siempre Porque bueno Desde siempre No he tenido novia Pero me da un poco Como que de vergüenza O pudor Mejor dicho Más que vergüenza Me da pudor Besarme Con alguien Enfrente De De gente Ok Para ella Era como que Estábamos caminando En medio de mega plaza Y este Y quería chapar La madre Pero no Pues no Hay momentos Hay Entonces yo no sé Si fue Porque eso pasó El día Un día nos juntamos Y pasó eso Ya Yo no sé si fue eso Yo no sé si Dije algo Yo no sé si fue Por otra cosa Porque en su momento No es que yo quitar La cabeza Pero se notaba Que ya cortaba El beso De una Porque no quería Enfrente de todos Besar Es una persona Que tengo pudor En ese sentido Y este No sé si fue eso Lo que Desembocó En lo que ahora Les voy a contar Y es que Te digo Nos veíamos Una vez De la semana En una de esas Creo que era La cuarta Que nos veíamos O sea Como mucho Llevábamos Un mes Y una semana Realmente De Entre comidas Relación Digo entre comidas Porque realmente Está mal Comenzar una relación Así Así que bueno Lo pongo entre comidas Este Entonces Nos juntamos Pasó lo que le digo Lo del beso Y nos fuimos Nos este Ella quería No me cago Ella quería comer Este No me perdí No Quiere comer pizza Creo Entonces dije Bueno vamos a un pizza No sé Que Yo estaba Este Pero es que Estábamos Normal Por eso yo no entiendo A menos en ese momento Yo no entendía Las chicas Ah mujeres Lo que dije fue Mujeres Porque llegamos Pedimos Estábamos Ya Encontramos mesa Y estábamos O según yo Estábamos De lo más normal Ya Pizza Planeta No Estábamos de lo más normal Según yo Ya Entonces De la nada Eh Haz de cuenta Habíamos pedido Nos sentamos ¿Qué habrán pasado? Exagerando Cinco minutos Eh Repito No sé Que dije No sé Que hice No sé Si fue Lo del beso No sé Entonces Ella De la nada Estaba molesta Yo recuerdo Que ella De la nada Estaba molesta Ah vale A mi me vale Realmente Yo no estoy Para aguantar El hígado De alguien más Y este Entonces Yo seguía Decirme Estupidez O yo seguía En lo mío Ya Porque bueno Si quieres No me estuve Hígado La madre Eh El punto Es que De la nada No sé No sé Ya a ese punto Si fue porque No le hice caso O porque Este Ok Eh Se paró Y se fue Ok El lugar estaba lleno Eh Y nivel Había ruido Pero el ruido Que hizo ella Al parar Se Porque era una silla De madera En el piso No sé si me explico Porque es una silla De madera En un piso Que justo sonaba No sé No sé qué piso era Uy cagué Corre Goku Corre Mátalo 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 Voltearon mínimo De tres o cuatro personas De las que yo me precaqué Voltearon tres o cuatro personas Que estaban alrededor Este Con el sonido De la silla De ella Y cuando se fue Me quedaron viendo Como si fuera yo Un patán Como si hubiera hecho yo Como si le hubiera dicho algo Totalmente irrespetuoso Y este Y Sentí en las miradas Una Una mirada juzgadora Como si ya de por hecho Ya Como que ya de por hecho Que yo tengo la culpa Este Entonces Digo Que pendejada Se fue O sea Se patan 28 Si como se pone Un patán Entonces Se paró Lo más este No sé qué cosa Se paró Agarró su billete A su celular Y se fue Para esto Ya habíamos pedido pizza Yo ni quería pizza Yo fui Para comer pizza Porque Manos Seguramente le contaste El chiste del odero Puede ser Oye Que pasó O sea Eras inocente A ver A mi Criterio Si Entonces Yo ya había pedido la pizza Yo ni quería la pizza Te digo Como te digo Había pasado exagerando Cinco minutos Ok Entonces yo digo Pues ahora que hago No me quiero comer La pizza Siempre Ni siquiera le había pedido Para llevar Yo fui Para decirle Oye Este Puede ser Para llevar El Espera 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 Weón Si tu madre No Quiero 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 Yo fui A preguntar Al mesero Oye Una consulta Me lo puedes poner El pedido Para llevar Y después le dije Como he pasado Tan poco tiempo Le digo Y si puede ser Yo creo que Sé que cosa Yo creo que El mesero Se ha pedido de mi Porque también Vio eso Porque le digo Y si lo tiene Y si aún no lo tiene listo Si si no te preocupes Aún no lo tenemos listo Ni siquiera yo terminé De solicitarle Si aún no lo tiene listo Que ya no lo sirvan Y yo le dije Y si aún no lo tiene listo Si antes que termine Si si no te preocupes Ni siquiera lo tenemos listo Ah vale Bueno No sé si lo pueden cancelar No Te agradecería Este Bueno Yo me fui Pero claro Yo estaba medio palteado Porque Ya había sentido La mirada Jusadora De la gente Erbe El mesero No el mesero Muy pena Le voy a dar Eso Me imagino Y este Entonces digo Ya quiero ir a mi casa Quiero llegar a mi casa Y jugar a Minecraft Hay veces solo me tienes Que olvidar de la cosa Y picar un chunca Como dice Este Era yo Entonces bueno Me fui Pedí mi Uber Lo único que quería Quería ir a la casa Porque estaba Este Ya pasé de estar Palteado a estar renegando Digo Uy Pégale 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 Entonces pedí Uber No sé Porque ahora El Uber Yo recuerdo Que estaba En la cochera Gigante Que tiene Mega plaza El punto Es que Estábamos saliendo Y había un montón De carros Ya digo Si como entró Para esperar Afuera El punto Es que estábamos saliendo Y este No sé Había un punto Entre la salida Y yo El carro que estaba Había como cinco carros Y no avanzaban Y de la nada Escuchó una sirena Y la gente saliendo Así como ¿Qué pasó? Tama madre ¿Qué más puede pasar hoy día? Y era que ese día Había simulacro nacional O algo así Y estuve media hora Dentro del carro A que lo estúpido Porque eso A ver En sí Los simulacros Creo que tienen que durar Máximo 15 minutos O el que O el que estaban Paracándose allá Estuvo como media hora En el carro No puede ser Este Haciendo sus simulacros Lo vi como salía En sus círculos Este Bueno Los del carro No hicieron nada El delante tampoco No se movió En ese día Y ya estaba ya Ah bueno Ya fue Yo ya quería irme Y este ¿Saben? ¿Por qué les digo? Acá acaba la historia ¿Saben por qué les digo? Que Que ese fue el inicio De una relación tóxica Porque después volvimos Ahí dejo el story time Y ya veré Cómo y cuándo Les cuento Este Si caen se derrísen Porque me lo merezco Pero bueno Después les digo Cómo y cuándo Continuaba Esta Historia Parte 2 Mano Parte 2 ¿Qué dice? Pero no entiendo Por qué se han molestado No yo tampoco O sea Hasta el día de hoy Y mira que después volvimos Yo le pregunté Este No me supo decir O sea Me dijo estupidez Yo después Yo después saqué Una conclusión Que creo que fue La acertada Pero para eso Tengo que contarte Un par de cosas más Porque no vas a entender Si no Cómo llegué a esa conclusión Y Y cómo estoy 90% seguro De que esa era la razón Y no que se había molestado Como tal Así que bueno Tengo por acá El story time ¿No? ¡Cuncho subida! ¿Cómo Chucho subió ahí? Es un enfermo ¿Cómo se puede subir ahí? Nunca la van a atrapar ahí Eh Sigue contando Oye dice No, no Si te cuento ahora Además Hay un lapso En que no me acuerdo Te tengo que recordar bien Porque hay un No, dos meses Que no recuerdo Que pasó Así que si te lo voy a contar mal Mejor no cuento Pero bueno Queda por acá ¿Cuánto? ¿Cuánto me tardé? ¿Cuánto estuve hablando? Porque sentí que jugué Como cuatro o cinco partidas Pensé que iba a ser Una historia corta Pero en general Me creo que me estallé mucho Era con era P dice Sí, pero ¿qué tiene? Ah, lo de Aldo Lo de Aldo Uy, sorry chicos Espérame Voy a ver si puedo ganar esto ya Me voy a poner el El Esto del último segundo Tomaron Mano, ahí te pepearon Por si acaso Ya no confío en nadie Me lo quería meter al final Voy A ver ¿Este qué es? Ah, no Este es un Un power up ¿Cómo se dice? Un power up Eh, ¿le puedo subir? Ahí está ya todo Siente que se escucha bajito ¿Quién está acá? Bro ¿Nadie de acá tiene bomba? No les creo ¿Somos tres sin bomba? Somos siete O sea que Hay cuatro por ahí De los cuales todos tienen bomba Mano Nos quedamos acá a seminario Y lo hacemos mierda A ver Claro Capaz fue que se sintió ofendida Porque ni siquiera hablaste del tema En público Y siguieron normal ¿Tema de qué? No, 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 no Van a ver Después son estupides Es una rateada Es una rateada Es una rateada Sí, sí, sí No le tratas de dar una explicación lógica No vas a entenderla Una explicación lógica Básicamente todo lo que hacen las mujeres No, mentira ¿Cuál tema? Un tema de Isa Súbelo a YouTube Mano Súbelo a YouTube Bueno, ahí me huy Tú mismo eres Relación tóxica Parte uno Amigo No puede ser esta relación De mierda Pero ¿Sabes qué cosa? Después de tener esta relación Yo coincido En varios En varios Este En varias cosas que dice El Farid El Temacho Esos huevones O sea Llegué a esa conclusión Solo después de esta relación Yo digo Ah, pues sí No es obvio Pero para que lo estés diciendo En un video No es tan obvio El Farid ¿Cómo se llama? Que no sé cómo es el Farid Nuevo Sigma No, compa No Sí, literalmente No, mi compa El FedeLobo No, no es el FedeLobo El Fadik El Fadik Fadik ¿Qué es? Pene gordo, ¿no? Pene algo Un rata No, no, no Mentira, mentira No es rata, no es rata Me va a agarrar a mí, güey Y ahora 20 segundos ¿Cómo subió ahí El degenerado? Ah, por acá creo Más lento Soy sin la TNT, güey Corre, huevo Ay, menomal Yo le estaba pegando al porcín Me la pegaba la rata, güey Mira, es tu caso Caminar hacia atrás y pegar Si le toca a ti Y la agarras a alguien ¿Ya ves? Pues Se viene atrás Se viene atrás Mía ¿Tú qué? La vera ¿Cómo me P-p-p-p Si me matan Por cierto Es este juego De mierda A ver, 14 13, 12 10 9 8 7 6 7 3 2 Bueno, yo se quedó Creo que se sacrificó Pero el otro me va a matar Es un Triger El otro Tiene que bajar Tiene que bajar Señoras y señores La zona 13, 12, 11 10 9 8 Se va a significar Pero quita su voz Y pon a lo cuento Para que sea buena Blotdray ¡Chutumare! ¡Qué enfermo! ¿Cómo es buena Blotdray? ¡Dale!